Si bien la clínica hospital del Issste, Jalapa, requiere oxígeno para la atención de pacientes por el área de COVID-19, este requerimiento aumentó, razón por la que hoy cuenta con un tanque de mayor capacidad y equipado con tecnología de punta. Lo que tiene es una monitorización vía satélite, entonces es cargado a la brevedad. Con esto, bueno, realmente lo que hemos logrado es no tener un desabasto de oxígeno. El hospital, en lo que son sus tomas propias, prácticamente no tenemos desabasto de oxígeno. Tenemos otro tanque que es más pequeño, es de 500 galones, en comparación con el nuevo es de 3.500 galones. El oxígeno es utilizado a través de estos tanques, pasa sobre nuestra sala de máquinas donde tenemos compresores, es mezclado con aire y ya es cuando tiene la calidad medicinal. Juan Carlos Chávez Quirós, director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, indicó que con este nuevo sistema, el oxígeno está garantizado para todos los pacientes hospitalizados, no solo por COVID, sino también aquejados por otras afecciones y para pacientes externos, pero que requieren el oxígeno, el Issste gestiona con la empresa y ésta le surte en su domicilio. Debido a este tipo de atenciones que el personal tiene para con los pacientes, es que les fue reconocida su labor. El premio Miguel Hidalgo en placa fue entregado el pasado 30 de diciembre por el presidente de la República a todos los hospitales que han atendido COVID. Bueno, significa el esfuerzo, la dedicación de todos los trabajadores, sacrificios ante esta pandemia, la lucha de esta pandemia que todavía seguimos enfrentando. Y es que son más de 300 personas dedicadas a la atención de enfermos de COVID-19, de primera línea, con lo que han podido recuperarse más del 70% de pacientes contagiados. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.